Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Pancak Tycoon. Para ganar los lentes tienen que alcanzar el nivel 22. Para ganar la maleta, primero tenemos que completar la búsqueda de Waffle y luego precisas 5,488 Wham Whams para comprarla. Y para la mochila precisas 15,053 Wham Whams. En necesidades pueden comprar impulsos de dinero, Yam Yam, impulso de x2 de Wham Wham y otras cosas. Para la maleta tenemos que cumplir la misión de Waffle. Si las misiones no les aparecen es porque deberán completar las anteriores. Tenemos que jugar un juego de Waffle Stack Attack. Agarrar mil Wham Whams en el mismo juego y encontrar la tienda de Kitty. Para la primer misión les aparecerá un cartel y unas flechas que los dirige al telescopio. Nos muestra la pila de Waffle que deberemos subir y cuáles son los Wham Whams que agarraremos en el trayecto. Cuando nos aparece el cartel de ataque de pila entrante, nos unimos. Este cartel aparece cuando ya no queda nadie jugando en el juego. Nos lleva hacia el juego. Acá deberemos ir subiendo antes que el chocolate suba y nos mate. Durante el trayecto nos vamos a encontrar con cubos pequeños de colores que son los Wham Whams. Otro jugador te los puede agarrar, si tocan el chocolate pierden vida, que son los corazones. También en el trayecto pueden agarrar corazones. Las cajas amarillas con el signo de pregunta. Les puede dar velocidad, inmunidad, salto doble. Si ven que el chocolate está cerca les conviene salir por la puerta. Hay varias a medida que van subiendo, cada ciertos tramos. Si logran salir reciben los Wham Whams que juntaron más los que les da el juego. Pero si se mueren pierden todo lo juntado. Con esto tienen completa la primera misión de jugar Waffle Stack Attack. Para la tercera misión necesitamos encontrar la tienda. Les muestro la ubicación. Nos acercamos al NPC y apretamos la letra E y ya nos cuenta la misión. Para la segunda misión es tener 1000 Wham Whams en el juego Waffle Stack Attack. Si logramos obtener esa cantidad salimos por la puerta y recibimos dos emblemas y el cartel de la misión completada. Una vez que completamos, apretamos reclamar. Si tienen los 5488 Wham Whams van a la tienda y compran la maleta. Cuanto más alto logren subir la pila de Waffles, más Wham Whams tendrán. Una vez que llegan a 15.053 compran la mochila. Ahora tienen una valija para multiplicar los Yam Yam. Pueden cargarlos y descargarlos para darles de comer a los monstruos. Para ganar los lentes tienen que llegar al nivel 22. Si llegaron al nivel 19, tienen que hacer renacimiento para volver a comenzar de nuevo. Así les permite llegar al nivel 22. Deberán darles Yam Yam a los monstruos, para tener dinero y comprar panca. En los primeros niveles deberán acercarse a la amasadora. A partir del nivel 7, cada vez que compran aparece el nivel. Para los que recién comienzan les dejaré un tutorial. Saludos para... Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.